¡Suscríbete al canal! Semana número 12 Miércoles, denominaciones, vamos a comenzar Pues bueno, en esta ocasión como estamos viendo Pues a Nacho no le faltaron las ganas para irse a los besos, a los becerros Y más que nada, pues de repente Lucila no tuvo más opción que aceptar Obviamente que Lucila pues me iba a decir que no Ya que como sabemos, afuera Lucila peleó a Nacho más que nada O sea, obviamente por su amor, diciendo que él era para ella Y él pues ya eran como novios o algo así O que habían tenido algo adentro de la casa Y pues bueno, ya nos han mostrado videos en las galas Donde prácticamente ellos están muy juntos Donde se besan, donde están muy unidos Pero ahora sí lo que importa aquí es cómo se sienten adentro de Gran Hermano Que Nacho está esperando la oportunidad a que entrara una nueva persona Pero la nueva persona que entró es Lucila Obviamente Lucila pues no, para nada No desaprovecha la oportunidad que tiene ahora con Nacho Después de haber entrado otra vez Ya que en Gran Hermano sabemos que en estas oportunidades no se aprovechan O se desaprovechan en ciertas circunstancias ¿Qué opinan ustedes? Lo estaré leyendo en los comentarios Suscríbete, comparte, dale like Nos vemos en un próximo video Chao, chao